Que gocemos, pongamos atención a la palabra del Señor en esta hora, porque Dios siempre, hermanos, los habla de una manera de otra. Amado sea Dios, muchas veces decimos, no, esas palabras son para el hermano, no, para todos. Dios es bueno. Así que, mi hermano, con nosotros en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga, amados hermanos. Que Dios me le bendiga más. Cuanto estamos alegres de estar en esta preciosa día tarde, en la casa del Señor, amados hermanos, aleluya. Es una bendición, seamos todos bienvenidos, amados hermanos. Ya que, en este lugar es donde nos presentamos para ofrecerle nuestra adoración, nuestra alabanza al Dios Todopoderoso. Póngase sobre sus pies. Ya le oramos. Ya le cantamos. Ahora vamos a estudiar su bendita palabra. Ya que sea el alimento de nuestra alma, para que nuestra fe siga creciendo. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a su último capítulo. 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar leyendo su versículo 16. Alabado sea el Señor. Lo encontraron, amados hermanos. Apocalipsis una vez más Capítulo 22 Y su versículo Viaje 6 ¿Lo tienen? Leeremos la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De Dios y de la Iglesia Dice Yo, Jesús He enviado Mi ángel Para daros testimonio De estas cosas ¿En dónde? En las iglesias Yo soy La raíz y el inaje de David La estrella resplandeciente De la mañana El Espíritu Y la esposa dicen ven El que oye diga ven Y el que tenga sed Venga Y el que quiera tome del agua De la vida Gratuitamente Padre Te damos gracias Señor Tuya la honra Dios mío Muchas gracias Gracias Señor Padre En el nombre de Jesús Señor amado Abriré mi boca Señor en esta tarde Señor eterno Concurreme A lo que usted ha puesto Dios mío En mi corazón Señor En el nombre de Jesús Dios mío Dios mío Amado Dios de los cielos Creemos que usted sigue siendo Señor El mismo de ayer Señor El mismo de hoy Por los siglos De los siglos Dios mío Liberta al cautivo Señor Sala el enfermo Señor Señor amado Rescata al perdido Señor En el nombre de Jesús Padre Dios mío Rompe toda cadena Señor Pudre Dios mío Todo yugo Señor amado Por la unción De tu espíritu Santo Señor En el nombre de Jesús Dios mío Amado Gracias te damos Señor La gloria de Dios Es suya Señor La honra Señor Por los siglos De los siglos Puedes sentarse Vamos a estar Bajo el tema Este mundo Ya tiene sentencia Alabado sea el Señor Este mundo Ya tiene sentencia Así de un solo Porque Dios Cuando habla De esta manera Amados hermanos Cuando el pronuncia Una palabra De sentencia Solo hay un camino De salvación Solo hay una oportunidad Amados hermanos Aunque la sentencia Ya esté Amados hermanos Aquella lumpe De ir Ase sobre De aquel lugar O de aquella nación Solo hay Una escapatoria Y es que el hombre Se humille Y se arrepiente Delante del Dios De los siglos Para que el abra Su cielo Y escuche La oración Y perdone el pecado Amados hermanos Pero la sentencia Le mandó a convertir Al hombre Que escapare de los juicios Que estaban Que estaban por aquí Amados hermanos Amados hermanos Tuvo que afirmar No había quedado duda No había quedado duda Era el mismo Que estaba mandando Decir todas las cosas Todas las cosas Día a mis iglesias Porque todo lo que Está escrito Se va a cumplir Comienza por la iglesia De Éfeso Comienza por la iglesia Amados hermanos De Éfeso De llevar un mensaje De alegras Amados hermanos Porque Dios Antes de derramar Su juicio Antes de ejecutar Un juicio Dios va a advertir Primeramente Dios no lo va a traer Sin antes Traer una advertencia A su pueblo Alabado sea el Señor Miren como cierra Este libro ya Amados hermanos Como va cerrando Y dice Yo Jesús Serviado Mi ángel Para que dé testimonio De todas estas cosas El libro de Apocalipsis Se abre Con la revelación Que Dios le da Amados hermanos A Juan Y dice La revelación De Jesucristo Para que revelara Todas las cosas Que habían de suceder Amados hermanos En el antiguo testamento Amados hermanos Al profeta Daniel Se le dio una visión De lo que iba a suceder En el futuro Pero lo dijo Daniel Seña las palabras Aguárdalas Porque todavía El tiempo no es Ahora No está cerca Pero aquí Le dice a Juan Juan No seña las palabras Porque el tiempo Está cerca Dile bienaventurado El que guarde Y el que lee Las profecías De este libro Así es que Esta es una bienaventuranza Que bienaventurado El que la guarde En su corazón Y la pone en práctica Alabado sea el Señor Alabado sea el nombre del Señor ¿Cómo comienza este libro? ¿Cuáles cosas Están a punto de suceder? ¿Cuáles cosas? Los meses han pasado Estamos en pleno siglo XXI Y estamos a punto De cerrar este año Si Dios les permite Dios se ha mostrado De una manera extraordinaria Hacia la humanidad Y hacia el ser humano A cada nación Mira que fechas Estamos ahora Ya estamos a punto Así a un paso A minutos De cerrar este mes El reloj de Dios Sigue caminando Ese no se detiene La hora Se aproxima Alabado sea el Señor Por eso dice este libro Es que tengo oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Más en el tiempo Que estamos viviendo Alabado sea el Señor Hay algo que el diablo Va a querer arrebatar De nuestras manos Hay algo que el va a querer Apagar de nosotros Y es que esta bienaventuranza Se fume de nuestras manos Pero tenemos que seguir caminando Porque las metas finales Están pronto a llegar Están pronto Se va a terminar Iglesia Están pronto Se va a terminar Él regresa La Biblia dice Que él desenterá Con trompeta de Dios Con cualquier toque Con mando Sea el Señor Levantará a su pueblo Los vivos y los muertos Serán levantados Para ir a esa boda celestial Alabado sea el Señor Y Jesús Hace la advertencia Porque su palabra No pasará Puede pasar los cielos Y la tierra Puede pasar Una neudate de un hombre Puede pasar Puede pasar Cualquier libro Que hombres Escriban Quizás en su juicio Y cuenten historias Eso no podemos asegurarlo Porque el que la está escribiendo Es hombre como nosotros Pero acá lo que estamos leyendo Es verdad Él se hizo hombre Pero para rescatarlos A nosotros Es verdad Que él vino a sufrir Por un momento Se hizo hombre La tarde Cien por ciento Pero la palabra Que él Ha pronunciado Desde el principio Ha tenido Cumplimientos De ordinario Alabado sea el Señor Todo aquel que oye Y ha escuchado esta palabra Ha sido bien aventurado Porque si los patriarcas Los profetas Vieron los cielos abiertos Estos que me decían Esta bendita voz Porque yo me desescaló No se va a perder Alabado sea el Señor Puede estar en tribulaciones Más no desamparado Puede estar agustiado Más no desamparado Puede estar derribado Más no destruido Porque la diapia de Jehová Es la que sostiene Cuando hay alguien que cree Tú obedece Su voz Aleluya Bendito Dios Hay dos destinos Hay dos caminos Que no se pueden evadir Que si el hombre entra O no entra Es voluntario Es decisión de él En vida Dios hizo un cielo Creó un infierno Para destruir Amados hermanos Y lanzar A quien pecó Desde el principio Que es Satanás El diablo Y a todos sus demonios Pero La oportunidad No está para ellos La oportunidad No es Para el ángel caído No Él ya no tiene perdón Él ya no Que esté sentado En la esquina Y pase a reconciliarse Ya no hay perdón Pero si hay un ser humano Que todavía respira Que todavía tiene adentro de vida Y vive en esta tierra Sobre lo viviente Tiene perdón Si se acerca Si se acerca el maestro Si se acerca el maestro Tiene perdón Todavía Este cuantito a mente El que quiera Venga Dice el señor Yo no lo echo fuera Alabado sea el señor Porque el que viene a él Él no lo rechaza Alabado sea El nombre del señor Porque parece el vino Para deshacer Toda obra del diablo Alabado sea el señor Para rescatar al perdido Por eso se presenta En aquella sinagoga Con la autoridad y unción El espíritu del señor Está sobre mí Por cuanto me unido El señor Para dar buenas pruebas A los pobres Adaptaré Alabado sea el señor El corazón del abrigido Bendito a su nombre El espíritu de Dios El espíritu y la esposa Dicen ven Si ven Señor Jesús Es un anhelo Entre el espíritu Entre el espíritu Y el creador Entre el espíritu Y la esposa Hay un creador Alabado sea el señor No es que nos posee De los juicios Que van a empezar A caer de la tierra Pero hay algo Entre nosotros Que caiga En tribulaciones Aunque esta carne Se asuste Pero hay algo En anhelo Y llevarle El cara a cara En conocerle a él Tocarlo Alabado sea el señor Palpitaré Ver sus ojos Alabado sea El nombre del señor Hay una sentencia Amigo Cristiano Evangelico Como quiera llevarse Hay una sentencia En este mundo Que será destruida Habrá cielo nuevo Tierra nueva Él hará todas las cosas Nuevas Él renovará nuevamente Este cuerpo Corruptible Esta carne de muerte Tiene que convertirse En incorruptible Tiene que ser Transformado Porque esta carne Es pecaminosa Esta carne Lo lleva Solo a la maldad Y solo Lo lleva Lo empuja A lo que Dios No le agrada Por eso que usted y yo Tenemos una lucha Continua Diaria Día con día Pasen los meses Pasen los años Si estamos en este cuerpo Hay una lucha tremenda Día con día Alabado sea el señor Pero hay una recompensa Para aquel Para aquel Que triunfe Para aquel Que corone Las carreras Hay una recompensa Tan grande Alabado sea el señor Porque es su hijo Yo soy la religión Y la vida Que el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Aunque esté muerto Vivirá Yo soy la resurrección Yo soy la vida Aunque alabado sea El nombre del señor Por eso estamos En este lugar Guardando la esperanza Que si esto llega A suceder hoy Tenemos una esperanza En los cielos Tenemos un arquitecto Tuimos fundadores El que hizo los cielos Y la tierra El que otra braga El Dios de Isaac El Dios de los profetas El Dios hombre Para mentir El rico de hombres Y para arrepentirse Aleluya Por eso lo mejor Lo mejor que nos ha pasado Como hombres Cuando hablo de hombres Hablo en general Es haber conocido este camino Lo mejor La mejor decisión Que puede tomar en la tierra El hombre Es haber agarrado este camino Es haber agarrado este camino Alabado sea el señor Porque Pablo Escribió a los romanos Alabado sea el señor Porque Pablo había escuchado Que estaban en tribulaciones Estaban rancos Hablo lleno Y el poder del espíritu Comienza a escribir Y a decirle No se preocupe Es necesario Que a través de muchas Tribulas Que estemos al reino De los cielos Muchas son las aficiones De justo Pero de todas ellas Los libran a Jehová Sus ojos están atentos Alabado sea el señor Sus oídos Al clamor de ellos Alabado sea El nombre del señor La mejor decisión Es esta Es estar en sus caminos Porque sea como sea Vamos a ver de esta manera Que en el cristianismo Mucho se sufre Si tiene razón Tiene razón No pero es que Hay muchos se lloran Si tiene razón Tiene razón Tiene toda la razón En el mundo también Se sufre Pero aquí hay alguien Con sus manos Extendidas Aquí hay alguien Que cuando derramamos Las cargas son livianas Buscando venidos Percados a tribulados Tenemos a uno Grande y poderoso Que nos consuela Con toda la bendición Del cielo Yo puedo entrar Estimulado Yo puedo entrar Abrigido Pero si él me toca Mi fe será fortalecido Si él me toca Mi fe será gigante Porque el que me está guiando Es el que ya irá Él es por el desierto Y nunca he perdido Una tan sola batalla Reduciendo eso Yo puedo decir Yo creo que usted también Yo creo que todo evangélico Que me escucha Con esas pantallas Valió la pena La decisión Valió la pena La decisión Aunque fuimos arrogantes Y muchas veces Lo hicieron El llamado Mediábamos la cabeza Diciendo No quiero Taladillas Pero la paciencia De él Conmigo Con usted Fue tan grande Alabado sea El Señor Que no permitió Que la muerte Que me nos tocara Antes de conocerle a él Alabado Podemos decir Yo soy libre Yo soy libre Porque el hijo Alabado sea el Señor Aunque el hijo De nombre libertad Ese será verdaderamente libre Y esta es la libertad Que tenemos Que siendo carne Siendo polvo Tenemos la excelencia Del Dios Todopoderoso Siendo menos que la mano El poder se manda Y vaso de avanso Y cada vaquita Vaso Que llevó Por eso el diablo No creía Porque me decían Este es materia Este no me aguanta Pero en esta materia Hay una excelencia De poder Sobrenatural Si Menor que los ángeles Pero con una excelencia Que en el libro Derramaré mi espíritu Sobre toda cadena Alabado sea el Señor Y me seré testudo Seré revertido Del poder devolto Esa es la diferencia Por eso que Pablo Autor de Trece cartas Y si le damos a él A los apóstoles hebreos Que no se sabe Catorce Por si fue él Dice que fue otro Pero Lo sabemos Por eso que él Corría y corrió Esta carrera Gozosamente Se atrevía a decir Que él no le tenía miedo A la muerte Porque para él El morir era ganancia Y si él vivía Era por Cristo Alabado sea el Señor Que decía Cuarenta sordes Menos uno En tribulación Sí Pero el mando Osteado Perseguido Sí Mando desamparado Porque el bien Misericordio Procedía Todo lo vivo Y que la vida Porque es en la promesa De la iglesia El que habita El abrigo Y el altísimo Morará bajo la sombra Y el omnipotente Es aquí Obando mi baño Para guardarlo Alabado sea el Señor Las promesas de él Son vigentes en mi vida En su vida Aleluya Porque quién de los que estábamos aquí No ha llorado por una tribulación Que evangélico Que evangélico Si se llama evangélico Esta carne No se acuchó por la Que ya lloramos Márecamente Pero eso es necesario Eso es necesario ¿Sabe por qué? Porque cuando está débil El hombre cristiano Cuando hay debilidad Se perfecciona El poder De Dios Todopoderoso Por eso escribió Pablo Con valentía Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor En el sector Y en el poder De nuestra fuerza Aquí está nuestra fuerza La fuerza es notable De nuestro método Nuestra fuerza Viene de los al otro Una fuerza sobrenatural Que cuando la angustia Es tan grande El abre los cielos Que cuando hay lágrimas El abre su contesta A los robos Alabado sea el Señor Dios le dijo a Israel Vectoronomio 30 19 Llamo a los cielos Y a la tierra de testigos Pongo la vida y la muerte Delante de ti Escogeros hoy Si escoges la vida Vivirás Si escogéis la muerte Moriréis El hombre ha dado Un libre albedrío Al ser humano Dios Y el hombre Tiene el derecho De tomar cualquier decisión Tiene que tomar Una decisión No la dos No tiene que tomar Un poquito de un lado Y otro poquito del otro Porque no se va a poder Aquí tiene que estar Disfinido el hombre Aquí tiene que estar Bien amados hermanos Parados Entrojeran los dos caminos Le sirve bien a Satanás O le sirve bien a Cristo No tienen un final Pero el final de Cristo Es mejor El final Es el camino Que Dios muestra Al hombre Es mejor ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa Hay una promesa Tan grande En su capítulo 19 de Apocalipsis Y dice Bienaventurados Los que son llamados A la boda del cordero Hay una fiesta Hay un galantón Preparado Para aquel Que coronó Y llegó a la meta final Hay un galantón Tan grande Amados hermanos Aleluya Por eso el que está Hablando aquí En esta carta No es un ángel No es un profeta No es un patriarca Es el mero mero Porque él dijo He aquí La raíz de David La estrella Resplandeciente En la mañana Cuando él dice La raíz de David Es porque Antes que David existiese Él ya era Antes que los patriarcas Existiese Él ya era O sea que Él es El álbum Omega Principios finales Antes que los cielos Fuera Él ya era Alabado sea un señor Antes que fuese Juntado todo Él ya era Por eso Desde la eternidad Hacia la eternidad No tiene principio No tiene fin Él es el Dios Todo poderoso Él es mi potente El mío eterno Por eso Cuando Daniel lo vio Era aquí Un maroto Se presenta Daniel El que se le presenta No va a qué Porque al que Daniel vio Lo vio sus ojos Como una torcia encendida Alabado sea el señor Su brazo Su pierna Como el bronce Arruinó Era el corpero de Dios Era el Dios eterno Y dice el Espíritu Y la esposa Dice ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene sede Venga Y el que quiera Tome del agua Gratitamente Esto es gratis Esto es gratis Para entrar a una nación Hay ciertos requisitos Alabado sea el señor Para entrar al cielo Es gratis Es gratis Aquí no va a ser línea Aquí no va a ser cola Aquí no va a esperar Grande cola Que le escriba Aquí solo basta Que eleve sus manos Al cielo Pida perdón Inmediatamente Durante Le escribiendo Aquí se apuntó Juliano de cara Venga noticia Con todo Desde que creíste Dijo Pablo Ha sido cegado El Espíritu Santo Esperando la promesa La redención Alabado sea El nombre del Señor Gratitamente Y Jesús dice El agua El agua de la vida Hace el mismo énfasis Amén